muy bien déjale déjale si se va déjale pero qué bonito la atención es linda eso 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 genial qué tal compadre cómo te va excelente el lente baja la caña y recorre eso levanta y levanta y eso muy buen trabajo que no se pegue que no se pegue que no se pegue si si baja rápido eso es ahí ahí va a salir un negro no lo mismo no bien 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 está tomando línea que tomaba de línea genial los prehistóricos 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 bien amigos siempre buena diversión como pueden ver estamos con una línea de 40 libras un límite 0.52 más que no pegue que no pegue que no pegue bien amigos estamos una vez más genial que lindo igual que el otro no Lo que me encanta de este pez es, aquí señores, miren pues, ustedes aprecien esa cola, estas placas en el lago, en los federales, es genial, a ver si me puedo acercar para que tengan una vista, más cerca, ahí, ahí, toda la cola, espectacular. Bien amigos, acá tienes una captura amigo. Acá, cuánto pesa, tiene cuántas libras, 18 libras, 18 libras, o más de 20, no, sigue 18, 16, 16 libras, estamos con más de 16 libras, 16 libras, no más, estamos con 8 kilos, tenemos 18, 18 libras más o menos. Bien, agárrame aquí, estamos con un anzuelito, 12, un anzuelo octopus, pueden ver, estamos con un anzuelito octopus, 6 barra 0, pueden verlo aquí. Y estamos encarnando con lombriz. Bien amigos, tenemos una captura más de nuestro amigo aquí, que nos visita la ciudad de Lima. Y, como pueden ver, este es el pez prehistórico que tenemos en las aguas del río Madre de Dios, que acá lo conocemos como Piro y en otras ciudades como la Caguara. Bien amigos, vamos por más. Eso es. Eso es.